Realizan séptima entrega de los Premios Valores 2021 que reconocen a hombres y mujeres que han contribuido al engrandecimiento de nuestro país. Entre los galardonados estuvo el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, como funcionario público del año. También Manuel Espino, Enrique Vargas del Vilar y Adrián Rubalcaba.